Hola chicos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os voy a enseñar cómo personalizar tus fundas de móvil de una manera muy económica y con varios modelos para intercambiar. Lo único que necesitamos es una funda transparente, alguna revista o un folio y una impresora. Con la revista lo que podéis hacer es buscar si hay algún fondo o foto chula. Recortarla a la medida del móvil, ponerlo en la funda y listo. Esta es una frase que recorté de la revista y luego la pinté con acuarelas. Y lo mismo con un simple folio. Dibujas la medida de vuestro móvil y pintáis con lo que queráis. Con rotuladores, bolis permanentes o en mi caso con acuarelas. El otro modo es imprimir imágenes de internet o personalizarlas tú mismo. Yo he personalizado varias con la aplicación effectsoft. He hecho con imágenes mías agregándole algún texto. Y otras sacadas de internet. Después de imprimirlo lo recortamos bien y lo agregamos a la funda. Y listo. Tenemos varios modelos super fáciles de hacer. Me encanta como queda. Y tengo varias maneras de personalizar mi móvil de una manera super económica y que me encanta. Y esto es todo chicos. Espero que os haya servido y que lo pongáis en práctica. Y si os ha gustado no olvidéis darle a like, suscribiros si aún no lo habéis hecho, comentad y compartid. ¡Chao!